Que es el tener que contar y cortar miles y miles de pulseras. Lo que pasa que sí que con una satisfacción enorme porque sabíamos que esas miles y miles de pulseras se convertían en miles y miles de euros. Y desde aquí nada, agradecer a todos mis compañeros, mis socios, el gancho y todos los que habéis hecho posible esto por el que disfrute de todos los niños. Muchas gracias.